Hola, mi nombre es Pepe Urbano. En esta ocasión os presento el cuarto vídeo tutorial sobre el nacimiento 2021. En él vamos a tratar del castillo y sus alrededores. Como en vídeos anteriores habrá una primera parte narrativa y una segunda parte explicando cómo lo hemos montado. El castillo del rey Herodes. Mirad, es una parte tradicional de mi Belén. Siempre pongo castillo. Este puede tener ocho o diez años. Antes era con cuatro torres solamente y ahora hace algunos dos o tres años le puse la torre de la esta alta, la torre del homenaje, y se une con el castillo mediante un puente. Los soldados y el rey Herodes son del Andes, donde doce centimos. Y en las almenas tenemos otros soldados más pequeños para guardar la proporcionalidad. También son del Andes. En la parte baja del castillo tenemos una preciosa cascada con una pequeña laguna donde hay unas vacas que están bebiendo. Mirad, esta torre, esta escena para mí es muy importante. Es un regalo de mi amigo Miguel Salo. Miguel Salo murió hace unos veinticinco días. Yo nunca he puesto carteles de poner panadería o posada o hacia Belén. No me gustan los carteles. Pero yo creo que esta en esta ocasión lo tenía que poner y entonces pues puse la fuente de mi amigo, la fuente de Miguel Salo. Una preciosa fuente. En el lateral derecho, aquí tenemos una preciosa figura de un hombre con su niño que está montando un borrachito. Y en el lateral derecho del castillo tenemos a un pastor cogiendo chumbo. Con su caña de coger chumbo y un canasto donde los tiene. Y a continuación un carro cargado de paja. Y ahí en la esquina del castillo hay un pequeño cervatillo. En la parte trasera, en alto, tenemos, en alto a la farda del castillo, pues tenemos la era. Una bonita escena donde hay un personaje que va montado en el trillo y dos mulillas preciosas que están tirando. Otro que está levantando la paja para arriba, para separar la paja del grano. Me parece que se llama aventar. Lo hace de trigo. Y en la parte baja de la era, pues tenemos una caravana formada por tres camellos y un camellero. Los camellos van con carga. El primero lleva sal, el segundo lleva bultos y el otro, pues lleva una variedad de cosas. Y aquí tenemos también a la falda del castillo la anunciación a los pastores. El ángel que le está anunciando a los pastores que están con sus ovejas, que en un portal ha nacido el niño Dios. Otra escena que tenemos, debajo del castillo, es una herrería. Y al otro lado, pues tenemos un precioso naranjal. Y aquí hay una fuente con figuras del Andi. Y aquí delante, una figura preciosa de Montserrat Rivi. Y aquí tenemos, aquí hay una pastora que va con una mulilla cargada de naranja. Al lado, el perrito. Y al fondo, un pastor que está un poco cansado, está tendido debajo de un naranja. Gracias. 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 En la parte izquierda del castillo, pues tenemos el naranjal, ahí hay un carro cargado de naranjas, el suelo de los naranjos, el suelo del naranjal que hay bastantes naranjas en el suelo, eso me lo recordó mi nieta hace 5 o 6 años, me decía, abuelo, siempre cuando vamos a ver los naranjos, siempre hay naranjas en el suelo, tú no has puesto, y yo como es lógico desde entonces las pongo, aquí un borrillo cargado con el pastor y el naranjal. Con esta escena panorámica del castillo terminamos la primera parte de este videotutorial, y ahora pasamos a la segunda que es ver como lo hemos montado. El castillo lo constituye en tres piezas, una base de montaña, el castillo verdaderamente, y en este foso que vemos aquí va la torre del homenaje. Para la subida al castillo se construyó una cuesta en forma de L para que no fuera muy pendiente. Una vez que hemos colocado el castillo en su sitio y todas las piezas que tiene alrededor, vamos a proceder a, hemos tapado con pintura y arena en todas las zonas de camino, que veis que estamos pulizas, hemos empezado a decorarlo, poniéndole, esto que le estamos poniendo es, o se le pone una tierra de otro color, o, yo en este caso le estoy poniendo un coco molido, el coco molido lo compro en los viveros de plantas, porque es un producto que se emplea para la agricultura. Ya le hemos puesto aquí el coco, el filo, lo vamos a poner un poquito más aquí, en este, esto, en esta parte central, no le vamos a poner nada, porque esto es un abrevadero, está sucio ahora mismo, por eso tiene, está hecho con acetato, en vez de cristal, después cuando está limpio está muy bonito. Le hemos puesto unas plantitas, mirad, estas van clavadas, traen un parillo de dientes, están montadas y las pinchamos, pero si, por ejemplo, no tuviéramos por en el suelo, pues podemos emplear esta técnica. Mirad, la he pegado con silicona caliente, sobre unas piedrecitas, y ya en cualquier lado que la deje, se queda de pie. Y ahora lo único que queda ya, es ponerle un poquito de verde. El verde que vamos a utilizar, es, muco molido. Antes utilizaba perejil seco, pero resulta que el perejil seco con el tiempo, pierde el verde. Y este es el muco molido. Mirad, le hemos puesto un muco, un muco no muy molido del todo, y otro muy molido. Mirad, aquí tenemos este, que son polvos prácticamente, y estos son mijitas. Y mirad, bueno, pues, este es el procedimiento, que empleo, en los caminos. Voy cambiando de tierra, pero siempre al final, un poquito de musgo, sus plantitas, sus piedrecitas. Esto es musgo seco, que yo lo he molido con un molinillo, de moler café. Entonces, ponemos un poquito, en un colador, y empezamos, a ponerle, en la zona de los caminos. Lo que nos sobra, que está más grueso, lo vamos poniendo en alguna zona. Esto es el muco, molido, pero no muy molido, sino que tiene, ¿no veis? Está un poquito sólido. Pues esto, se lo vamos a ir poniendo un poquito, en algunos lados, ¿eh? En montoncitos. ¿Sí? Aquí en la esquina de esta casa, vamos a poner un poquito. En esta ladera. Hay que ponerle un montón, porque si lo ponemos muy disperso, es prácticamente como el otro. O sea, una cosa que yo utilizo, cuando voy decorando, ya terminando, es una brochita. Mirad, aquí se me ha caído un poco de musgo, en mitad del camino, pues entonces, con la brochita, de edad. Uno de los productos que utilizo, es la hoja seca, molida de los árboles, ¿no? Por ejemplo, si en algún sitio me he cargado, he cargado mucho el verde, ¿eh? Que hay mucho verde, que no me gusta, a lo mejor que esté tan cargado, pues, le ponemos un poquito de hoja, ¿eh? Unos rodadillos, y mirad, ya tenemos otro tono, no es que lo vaya a poner en todos los lados, ¿eh? Pero mirad, como es un color precioso, un producto barato, y ahora lo vamos a poner en la loma esta, le ponemos un poquito, mirad como cambia la tonalidad. Ahora vamos a trabajar, vamos a trabajar este llano, ¿eh? Lo primero le vamos a poner pintura, y después le vamos a poner tierra, ¿eh? Y después aquí va a ir una raja. Cuando tenemos que tapar una raja entre dos planchas, como en esta ocasión, pues hacemos una tirita de papel, ¿eh? Y la metemos para meter, para tapar la raja. De esta forma, cuando le vayamos a echar la arena, no se nos escapará y se nos quedará en la raya de la zona sin arena. Ahora, después de hacer esta operación, lo que vamos a hacer es ponerle pintura y tierra a todas estas zonas. Aquí va a ir los naranjos. Los naranjos. Después de haberle puesto pintura y tierra, ¿eh? Y cubrir toda la zona, lo que hemos hecho es pinchar los naranjos en su sitio. Digo pinchar porque ya sabéis que la mayoría de mis figuras y los árboles no le pongo peana, sino que le pongo un clavo o un pincho y como el suelo de abajo es por el pan, nada más que tengo que pincharlo. También, alrededor de cada naranjo, le hemos hecho, con un tierra de otro color, un surco, como si fuera para contener el agua cuando se riega. Para terminar el naranja, lo que nos queda es ponerle un poquito de polvitos verdes, de estos que hacíamos con el muco, y ponerle naranjas en el suelo, como si estuvieran caídas. Ahora vamos a decorar el castillo, la farda del castillo. ¿No veis? Está de piedra, no tiene apenas plantas, y lo vamos a poner plantas para decorar y para tapar algunos defectos que hay. Mirad la esquina esta que hemos estado. Y lo vamos a tapar con estas plantas. Esta planta, que a la vez es un ramillete de flores de plástico, que cuando ya esté puesta, le vamos a dar unos toquecitos para quitarle un poco el frío del plástico, aunque esta no está muy fría. Bueno, le hemos puesto a la planta que vimos antes. Y le hemos disimulado un poquito algunos defectillos que tenía. Con un spray de pintura color naranja, le damos desde lejos unos pequeños toques. Y terminamos la farda del castillo. Sobre una plataforma elevada, montamos la era. La plataforma debe de ser elevada para que le dé el viento de cualquier lado que venga, porque el viento es muy importante para separar el trigo de la paja. Hemos cubierto todo el suelo con paja picada. Y ponemos el hombre con el trillo y dos mulillas tirando. Y también este pastor que con un viergo levanta la paja para arriba para separarla del grano. Bueno, estamos terminando ya la escena grande del castillo y sus alrededores. Solamente nos quedaría colocar la fragua y aquí la parte delantera poner la anunciación de los pastores y la fuente. Y ya colocar las figuras. Bueno, pues con esto hemos terminado este videotutorial sobre el castillo y sus alrededores. Si queréis suscribirse pinchar la pequeña foto que hay en la parte baja derecha y si queréis recibir información de los próximos tutoriales que cuelgue podéis pinchar la campanita. ¡Hasta el próximo!